Que lleva su filtro de 0,22, se satura. Pues muchas veces la bomba tira, va tirando y no pasa suficiente y va bajando el nivel de la cámara. Y eso a mí me pasaba. A no ser que hayan cambiado muchas cosas en ocho años, pasa. ¿Y te trabajas con cuantagotas? ¿Eh? Sí, sí, con cuantagotas y dos. Con Brown trabajé muy poco, trabajé con otras marcas, pero todos son... Sí, pero llevan cuantagotas. Iguales, sí, básicamente son iguales. Y yo quería deciros algo más. ¿Tiene la modificación? Bueno, nosotros hemos pensado en una modificación. Hace ya ocho años que la pensé y la propuse a distintas marcas comerciales, entre ellas Brown. Y me dijeron que ellos sabían lo que pasaba, sabían que se contaminaba, pero que hasta que no se generara la necesidad, no iban a invertir, salvo... Hicieron una membrana, hicieron unas modificaciones, pero hasta ahora nos han dicho públicamente que tenemos una solución que no vamos a permitir más que se contamine esto. De momento no hay nada. Entonces se diseñó un sistema con una modificación muy sencilla, que lo que hace es, por un bypass, que no se contamine el suelo central lavador. Y esto es muy sencillo. Ahora nos imaginamos... Esto está modificado. Es de otra marca, pero es que no tenía de la tuya regla. Me he hecho de muchas, pero de la tuya no. Entonces, vamos a ver, vamos a simular el fármaco citostático, pasa al fármaco, ¿vale? Nos imaginamos que la válvula, la cámara se ha vaciado y ¿cómo se rellena? Para que no se produzca la contaminación. Se cierra el secundario, se abre el principal y lleva una válvula unidireccional aquí que solo permite que baje suero, entonces no te va a subir para arriba nunca. Y aquí lleva una válvula unidireccional, esto sería una bolsa de recogida vacía, con una válvula que hace que suba y no baje. Por lo tanto, si se te ha vaciado la cámara, tú aprietas, vas hacia el dispositivo antirreflujo y cuando sueltas, baja del suero lavador y ya tiene esto totalmente limpio y apto para seguir trabajando. Y hacemos lo que hasta ahora venimos haciendo durante toda la vida, que es apretar la cámara, que es la forma más normal de rellenar la cámara. Y así nos evitamos que se contamine. ¿Y esto es lo que hemos hecho en el estudio? Esto es lo que hemos comprobado. Hemos comprobado que esto... ¿Perdona? Sí, sí, sí. ¿El estudio? Es muy sencillo. Si es una válvula unidireccional aquí y otra aquí y un punto en I. Tan sencillo como eso. Tú aprietas aquí, sube por este, se deposita en una bolsa contenedora que luego va junto con esto, que no te va a contaminar nada.